Sí, vamos a estar aquí del 19 al 27 en Houston y vamos a estar entrenando todos estos días. Hasta el 25 jugamos y el 27 está el vuelo programado para Phoenix. ¿A dónde van a entrenar, Luis? ¿Cuál es la agenda de la selección? ¿A qué horario tiene planificado entrenar toda esta semana? Vamos a entrenar por la tarde-noche todos estos días. A partir del 22 ya entramos en régimen de CONACAF, entonces ahí ya es cuando puede ir prensa los primeros 15 minutos. Pero los entrenos de 19, 20 y 21 son a puertas cerradas todos. Es decir que a partir de hoy es puertas cerradas, no podemos asistir los medios de comunicación a ver... ¿Quién toma la decisión, Luis? Es una decisión de CONACAF. No, pero CONACAF no está bajo el régimen ahorita, la selección. ¿Quieren esconder la selección ustedes? No, es un complejo privado. Pero yo sé, yo entiendo. Nos han pedido que lo mantengamos así. CONACAF nos lo dijo directamente. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál es el argumento, Luis? CONACAF es lo que nos dice. ¿Por qué toda la vida actúa la federación a nombre FIFA, a nombre CONACAF, y no tienen el valor suficiente de decirle a la prensa que es disposición del técnico o del comité ejecutivo de la federación? No es disposición del técnico ni del comité ejecutivo. Es disposición de CONACAF. Pero entran a régimen hasta el 19 de CONACAF. No están en régimen. 22. Las instalaciones que vamos a utilizar a partir del día de hoy son de CONACAF. Tenemos que seguir las estipulaciones de CONACAF. Esta es una competencia de CONACAF. Tenemos revisión de pasaporte, tenemos revisión del informe, el listado, la elección de Meléndez por décadas, todo es estipulado por CONACAF sujeto a aprobación de CONACAF. ¿No crees que se puede hacer una excepción por los medios que venimos de Honduras y hacemos un costo y hacer conferencias en los hoteles por lo menos estos días, Luis? Como le digo, en el lugar del entreno no puede ir prensa. Ya si aquí los van a atender los medios, eso ya se llega directamente o con MacDiel Lagos, que está aquí de prensa, o con Edwin Banegas. ¿Cómo están leyendo la selección? A ver a Mauricio Dubón, que los invitó y dijo que ya tenía los poletos. Sí, estamos esperando confirmar. Vamos a ver si vamos al partido de mañana, que mañana es 20, si no me equivoco, o del 21. ¿Eso sería después del entrenamiento, entonces, porque van a entrenar por la tarde? Sí, sí, obviamente ajustaríamos el horario del entreno para poder ir a ver el partido. ¿Qué sensaciones te deja ver la prensa de Honduras y todo lo que está sucediendo en Honduras con las últimas noticias, incluyendo el partido cancelado? Sí, bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la Copa Oro. Tenemos el partido contra México del domingo. El grupo yo creo que está enfocado, hay unión. Tuvimos una lesión en el último momento, Carlos Meléndez, ya llegó el jugador que lo va a suplir, o el IDECA, llega hoy a Houston, ya se va a unir al entreno. Y hay unión, hay armonía dentro del cuerpo técnico, dentro de los jugadores. Lastimosamente no se jugó el partido, pero lo que estamos enfocados es en Copa Oro. Tenemos el partido el domingo y lo más importante es sacar un buen resultado para empezar con el pie derecho en Copa Oro. Bueno, en México ya despidieron al técnico, entonces creo que es diferente. Aquí no, estamos con compromiso, unión, y el grupo quiere sacar esto adelante. Los 23 que están aquí fueron escogidos porque ellos también confían que van a presentar al equipo de la mejor manera. Luis, lo de Martínez, que se quede, es un tema por si llegara a haber alguna baja 24 horas antes del partido contra México. Sí, recuerde que puede pasar una lesión y podemos hacer cambios hasta 24 horas antes del primer partido. Es decir, que hasta el día 24 podemos hacer cambios. Claro, uno puede escoger a cualquier jugador de la lista larga, ¿verdad? Entonces, también el jugador, el técnico pidió que estuviera aquí para acuerpar y tener más jugadores porque a veces se entrenan, normalmente en Honduras entrenamos con 26, 28, entonces entrenar con uno más no es algo raro. Argentina en el Mundial andaba 26, 28, otras selecciones lo han hecho en otros torneos también. ¿Deca, cuándo llega? Argentina. 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 Argentina.